Abanico, abanico, musical, musical, abanico, abanico, musical, abanico, abanico. y con amistad latina. Que lastima que pasen los años y tú ni comprendas lo que siento por ti. Te quiero y por favor no te burles, pero estoy cansado y quiero que me escuches. Esta es la última vez que te digo que te quiero. Esta es la última vez que mi corazón te espera. Esta es la última vez que mi corazón es sincero. Esta es la última vez que te quiero. Te quiero de veras. ¡Chiquilla! Lo siento, no quiero presionarte, pero son varios años los que espero por ti. Te quiero y por favor no te burles, pero estoy cansado y quiero que me escuches. Esta es la última vez que te digo que te quiero. Esta es la última vez que mi corazón te espera. Esta es la última vez que mi corazón es sincero. Esta es la última vez que te quiero. Te quiero de veras. y esta es la última vez que mi corazón te espera. Esta es la última vez que mi corazón es sincero Esta es la última vez que te quiero, te quiero de verdad ¡Gracias! Esta es la última vez que te quiero, te quiero de verdad ¿Qué tal amigos? Pues es un gusto saludarlos y de verdad pues es un gusto estar con un grupo de como decían nuestros compañeros César Reyes, pues un gran amigo también del grupo Kexus, pues muy conocido también ampliamente ahorita en el estadio y más allá de nuestra frontera, nuestro amigo David Paniagua, todo una leyenda en la música sonidera y bueno, pues para mí es un gusto estar esta tarde compartiendo con el grupo Amistad Latina y pues vamos a dedicarle todo el tiempo que se pueda para escuchar y disfrutar de la música de Amistad Latina ¿verdad mi amigo César? Así es, Amistad Latina hoy en vivo y a todo color disfrutando de este fin de semana sensacional recuerden, estamos también en las redes sociales a través de Abanico Musical Nueva Temporal le pueden dar like ahí y decirle a los vecinos, a los amigos que inició un programa hecho del pueblo para el pueblo música en vivo para rescatar y revivir todo el folclore recruzano música en vivo, recuerden Amistad Latina hoy disfrutando en casita toda la gente, ya quedes ahí sacadita en su sala o en la camita o los que están almorzando o disfrutando de una hermosa tarde recuerden, Amistad Latina hoy con más de 35 años de trayectoria musical al ratito platicaremos con todos de ellos para que nos platiquen su trayectoria así que una melodía más, recuerden Amistad Latina hoy en vivo en Abanico Musical Miro tus ojos y no eres feliz y tu mirada no sabe venir no tiene caso continuar así si no me amas es mejor para ti desde hace tiempo ya nada es igual tú eres la misma y me terán las manos ante mi Dios te lo podría mirar cuanto te quise y te quiero toda la vida adiós amor me voy de ti y esta vez es para siempre y desentarte acá sería fatal adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida como me duele perderte me resignaré a olvidarte me resignaré a olvidarte desde hace tiempo desde hace tiempo ya nada es igual no eres la misma y me tratas mal ante mi Dios ante mi Dios te lo podría mirar cuanto te quise y te quiero todavía adiós amor adiós amor me voy de ti y esta vez es para siempre el amor de tu vida me resignaré a olvidarte me resignaré a olvidarte porque me fallaste porque me fallaste muévelo Vicky Ramírez adiós amor adiós amor me voy de ti y esta vez es para siempre el amor de tu vida sería fatal adiós amor adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida lo he hecho una vez lo hiciste creer como me duele perderte me resignaré a olvidarte porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste me continuara al amor ya me imagino esta canción llegando a un baile y que vas una chava hermosa por ahí sentadita la sacas adelante y al estilo único de nuestros amigos de Amistad Latina vamos a Bradyl grandes amigos, además musicazos de primera aquí en este bello lugar de Galapa Adelanta, adelante Miguel, un gusto es su hermano Alberto, Guillermo, conozco a todos perfectamente Carlos No, si te conozco, como no te voy a conocer La verdad es un grupazo que tiene más de 30 años ¿Cuántos años Miguel? Pues vamos para los 40, pero bien bien Yo tengo 35 Mi hermano Se ve más viejo 35 años ya Ya chambiando Lo hicimos Dijer aquí Paniagua Hace muchos años, 40, pero sí estábamos Aproximadamente Antes lo hacíamos Es que nos invitaban a 42 años de conocer Antes nos daban el molito Era un grupo Amistad Apareció otro grupo por ahí Amistad Y ustedes agregaron Amistad La calidad musical siempre ha sido la misma El sabor, como dicen por ahí La infundia para ponerle ese toque A este rico Dice bien, fíjate que Cuando fuimos a grabar Este No nos permitieron Utilizar el nombre de la amistad Porque ya existió una amistad Y le agregamos Latina Por eso tenemos Amistad Latina Y muy, muy orgullosos De ver con este nombre Por donde quiera Ahorita nos están mandando Algunas señales De Estados Unidos Y nos dicen que soñen muy bien Este nombre Allá les cae bien Porque somos latinos Y allá nos añoran Además son muy amistosos Grandos amigos nuestros ¿Cuántos discos grabados ya, Carlos? Tenemos cinco discos grabados Ahorita Y otro que está en producción Ahorita apenas Pero antes te acuerdas Que eran los famosos Longplay Los estándar De 33 Exactamente Estamos hablando de 1900 Carranza Pero muy bien grabados Este Me acuerdo que grabamos Primero para Musar Después para Evers de México Y últimamente una producción nuestra Porque ahora ya con la tecnología Se avanza mucho En el sur también grabamos Con Jorge Mabaraca Ah, de veras Con Mabaraca El estudio El estudio, cierto ¿En redes sociales? ¿Tienen redes sociales? Sí, sí, sí Fé Tenemos el face ¿Quién es el más? El más, el más, el más El galán El galán Pues todos se ven galanes Bueno, ¿qué podríamos decir? Acabamos de abrir una página De Facebook Nos pueden encontrar Como Amistad Latina Jalapa Y en YouTube También está nuestro canal Como Amistad Latina Ok Ahí está Ahí están las redes sociales La verdad es que es un grupazo Que yo admiro mucha gente Que ha permanecido junto Por más de 30 años Las agrupaciones se van Vienen Y Amistad Latina sigue vigente Sí, sí, sí Qué buena onda la verdad Y con la mayoría de los elementos Principalmente No estamos tan viejitos Pueden que pensamos bien morritos No, yo creo que Yo creo que Yo quiero que sepa Que lo principal Es que es una familia Carlos, Miguel, Guillermo, Alberto Son hermanos De ahora Los sobrinos De nueva generación Los sobrinos Mi hijo Sí, el hijo del teclado Órale, qué buena onda Mira nada más Bueno, pero también tenemos elementos Que durante muchos años Han pertenecido A las filas De esta extraordinaria agrupación Lo malo que no me quisieron Dar una chava Una hermana Si no este Me hubiera yo quedado Ahí en la familia Pero somos una familia Tiene años Tengo con ellos Como 22, 23 años Ahí con ellos Me veo un poco más chico Pero este Este Colaborando con ellos Haciendo composiciones Arreglos Y estamos trabajando Como siempre, ¿no? Ya ahorita la música Es muy difícil Pero ahí Ya no comemos tanto Con manteca Pero si este Es mejor Un poquito Es mejor para el colesterol Vamos a tomar Es mejor Quiero mandar un saludo Allá a mi tierra Yecuatla Que nos están viendo Por allá La gente bonita Yecuatla, Colipa, Juchique Todos los lugares Circunvecinos Por allá Todos Dentro de poco Estaremos allá con ellos Conviviendo y disfrutando Llevando música Vamos a llevar Con más música Después seguimos Contorreando aquí Con la mitad latina Con un tema más En vivo Recuerden Abanico musical Del pueblo Para el pueblo Oye No hay nada más ¿Qué? Ojalá Ojalá que nunca te arrepientas De haberme dejado Que te sientas feliz Y contenta El haberme olvidado Y que diga la gente Que tú Te has enamorado El amigo Que siempre he confiado Y hasta de ti Y hasta de ti Y hasta de ti hemos Hablado Mi amigo Mi amigo Y tú Que se quieran tanto Mi amigo Y tú Que sean muy felices Mi amigo Y tú Que no se arrepientan De haberme dejado Así Mi amigo Y tú Que se quieran tanto Mi amigo Y tú Que sean muy felices Mi amigo Y tú Que no se arrepientan De haberme dejado Así Chiquitita Ojalá 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 Que nunca te arrepientas De haberme dejado Que te sientas feliz Y contenta El haberme olvidado Y que diga la gente Que tú Te has enamorado El amigo Que siempre he contado Y hasta de ti hemos Hablado Ojalá Ojalá Que mi amigo Te quiera Y te ame Más de lo que Te he amado Que no extrañes Caricias y besos Cuando estuviste Arrugado Y que Dios Te perdone Por tantas Mentiras Que tú Me has contado Pues al estar Mi amigo Contigo Todo ha terminado Mi amigo Y tú Que se quieran Tanto Mi amigo Y tú Que sean muy felices Mi amigo Y tú Que no se arrepientan De haberme dejado Así Mi amigo Y tú Que se quieran Tanto Mi amigo Y tú Que sean muy felices Mi amigo Y tú Que no se arrepientan De haberme dejado Así Y ojalá Ojalá Que les vaya bonito Ay Gracias Seguimos aquí en su programa Abanico Musical Esta tarde Aquí con nuestros amigos De grupo Amistad Latina Claro que sí Mi amigo César Pues vamos a invitar A la gente A que nos siga Verán las redes sociales De Abanico Musical Así es Vamos a invitar A toda la gente La verdad A través de los medios De internet Y todas esas cosas Que están sucediendo De Twitter Y todo eso Invitamos a que le den La página Abanico Musical Nueva temporada Y ya También los concursantes Del gallo de mi barrio Estamos sacando Los nuevos talentos De donde se estará Ya presentando Diana Arlet Y Pablo Se están poniendo guapetones Hoy los nuevos talentos De Veracruz Saldrán hoy En el gallo de mi barrio Recuerden Así que pronto El gallo de mi barrio Estará en su comunidad También Allá para sacar Todos los talentos En todas las comunidades Y en los municipios De todo el estado Claro que sí Y de antemano Pues a la gente Que quiera participar En el gallo de mi barrio Pues en un momento Aquí nuestro amigo César Les va a dar el Sí El teléfono Es 2299 56 57 3288 Son para Las llamadas De sacar El finalista Y los que lleven gusto De participar En el gallo de mi barrio Y para alguna agrupación musical Que desee venir También aquí A Banico Musical Nueva temporada Pues están las puertas abiertas Totalmente para Aquí en RTB TV Más El programa Dedicado para todo el pueblo General Bueno y que te parece Mi amigo César Si seguimos escuchando Esa música Con el sabor jarocho Que solo le van a dar Nuestros amigos Del grupazo Claro que sí Amistad latina Amistad latina Un grupo que nació grande Los amigos De la familia Ramírez Mucho talento Y yo también quiero agradecer De manera muy personal A nuestro secretario general De sindicato de músicos Y filamónicos Como es nuestro gran amigo José Luis Ramírez Que él es uno de los Pues partidarios Partícipes De que este programa Se realizara Y la verdad Que buena onda Que RTB Y además Da la oportunidad De que todos los grupos Musicales del estado Y de fuera del estado Vengan y participen Y proyecten su música Y su talento Así que todos los estados De que se vea RTB Como es Pachuca Tlaxcala La Ciudad de México El norte de Veracruz Pues donde quiera Que se vean Pues se inviten A la agrupación Y que vean Abanico Musical Nueva temporada Los sábados A partir de las 4 de la tarde Y los domingos A partir de las 6 de la tarde Así que nos vamos Mi querido Claro que sí ¿Cómo es música? De Amistad Latina En Abanico Musical Nueva temporada El ritmo que yo traigo Es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto Son los versos de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Es un ritmo universal Es el culto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma El ritmo que yo traigo Es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto Son los versos de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Es un ritmo universal Es el canto de mi cumbia ¡Uepa! ¡Ai no va! ¡Uepa! Y con amistad Latina ¡Ey! Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma ¡Uepa! ¡Arriba Veracruz! ¡Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma! En vivo, en este gran programa que está hecho de músico a músico para toda la gente Este gran tema de cumbia colombiana, yo lo recuerdo que era un bebé Cuando este tema ya sonaba, es una de mis favoritas Recuerdo mucho a Niceto Molina que tocaba esa canción Y al estilo único de Amistad Latina, pues qué buena onda, ¿no? Una interpretación muy fregona Vaya manera de ponerle sabor, claro, a esto que es algo que nos representa mucho como veracruzanos Este género tropical, pues ellos son los dignos representantes de este movimiento Vente Miguelón, Miguel dice que es el director musical de Amistad Latina Este tema, la verdad, la cumbia nace en Colombia, llega a México Se interpreta como tropical, como chunchaca Yo he entrado en muchos dilemas con esta historia de la música colombiana ¿Tú qué sabes de respecto a todo esto? Porque yo tengo mi propia historia, pero tú como músico De hecho, hay varios verdientes, pero la original es la cumbia colombiana Donde viene todo el movimiento Allá viene el inicio, más bien la fundación de la cumbia colombiana Es bien allá, de Colombia Sí, la verdad, sí, de la música colombiana nace después la chunchaca, mi querido Carlos Bueno, pero ya nosotros ya la transformamos en chunchaca En tropical En tropical, o sea, lo que es ya los jarochitos O sea, nosotros somos músicos tropicales Tropicaleros Grupos tropicales Lo ponemos así si quieren, mejor para que sea más bonito, ¿no? Muchos tropicaleros, pero con ganas de hacer las cosas bien Sí, la verdad que sí La gente necesitaba, pedía a través de las redes sociales ¿Por qué no hay un programa ya con nueva expectativa de música? Porque la música tropical veracruzana se está perdiendo Y pues qué bueno que Abanico Musical, nueva temporada Le da la oportunidad a todos los grupos musicales Que puedan interpretar música Música en vivo Realmente en vivo hoy Y por eso lo vamos a seguir dejando Porque vamos a Vamos a seguir disfrutando de la música Que es lo importante Proyectar la música De amistad latina Mira qué bien se melea esa morena Regresamos al gran programón que tenemos hoy Con unos invitados especiales como son nuestros grandes amigos De amistad latina Muchos en su casita se preguntarán Bueno, ¿por qué la semana pasada hubo unos conductores? Esta semana hay otros conductores Hace dos semanas había otros conductores Pues la verdad de las cosas es que tratamos De que además de proyectar la música de Veracruz Con diferentes grupos musicales Los conductores también son parte de ellos Así como la semana pasada estuvo Berenice de Junior Clan y Sebastián de Superlamas Así traemos invitando también a muchos Que tuvieron alguna inquietud algún día de ser conductores Pues está también la oportunidad de estar aquí En Abanico Musical Nueva temporada, mi Nacho Claro que sí, mi César Y como es correcto lo que dices Pues es que siempre de músico a músico Pues hay más la oportunidad de interactuar más con nuestra gente De antemano agradecemos a la gente que nos ve Y que cada vez se suma más a seguir el programa Abanico Musical Un saludo para la gente del Estado de México Para la gente de Puebla Para la gente de Estados Unidos que nos ve por internet Y bueno, en todo el mundo llegan mensajes a Abanico Musical Que la gente sigue el programa Es un gusto, un saludo a todos y cada uno de la gente Donde nos escuche, donde nos esté viendo Un saludo de parte de todo el equipo aquí de Abanico Musical ¿Perdad, mi amigo César? Así es, toda la gente, a todos los televidentes Estamos en esta nueva etapa de Abanico Musical En nueva temporada A través de RTV, TVMás Y pueden decirle a la gente que es transmitido los sábados A partir de las 4 PM y los domingos a las 6 Para que vean la música en vivo totalmente veracruzana Pronto habrá noticias buenas Porque viene Rayito Colombiano Viene Aarón y su grupo de ilusión Vienen los socios de ritmo Vienen muchos grupos a proyectar aquí en Abanico Musical Toda la música y el folk club veracruzano Así que vamos a continuar con más música Nos hable más Amistad Latina hoy En Abanico Musical En vivo Amistad Latina hoy 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 en mi corazón, ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. Ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón, ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. Ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón, ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. Ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. Ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. Ella es ardiente y linda y como el sol, quiero tenerte aquí en mi corazón. ¡Rico, rico, rico! ¡Sabocito! ¡Puro Veracruz! ¡Gracias! 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 Y Pablo, que son los concursantes del día de hoy, del gallo de mi barrio. Estamos sacando talentos veracruzanos hoy aquí en Abanico Musical, mi querido Mr. Lobo. Y para todos los amigos que nos ven a través de esta gran señal, les informamos que pueden llamar al teléfono 2288-5276-39 con nuestro amigo José Luis Ramírez, quien les dará informes de cómo poder participar en Abanico Musical. Así es que todo el mundo a marcar el 2288-5276-39. ¡Qué memoria tienes tú, venida, güey! Mira nada más. Vamos a invitar a nuestro refiri de aquí, de este grandioso programa hoy, que va a llevar... ¡Aplausos para el gallo de mi barrio! ¡Aplausos para el gallo de mi barrio! ¡Ese es el gallo de mi barrio! Pablo, Dianita y Arlet. Participantes hoy, Nachito. Ok, bueno, pues si nos lo permite nuestro público, vamos a empezar con el primer concursante. Y precisamente, pues vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro amigo Pablito Barradas, que nos interpreta. ¡Deja que salga la luna! ¡Un aplauso para el mundo! Y los dejamos con Pablito. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, deja que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas, que me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más. ¡Un aplauso para el mundo! ¡Suscríbete! 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 tan empañada, preguntaba por qué fue así, hoy comprendo de que todo lo perdí, y es que no puedo olvidarlo, no, cuánto lo quiero, sufro y me vuelvo a acordarte una vez más, y es que no puedo olvidarlo, no, mi pensamiento, me dice que es tarde ya, para olvidar. Fui muy mala al alejarlo de mí, su mirada empañada. Bravo, bravo, la cosa está reñida, muchísimas gracias, pues esto es abanico musical, les recordamos que si quieren votar por su favorito, marquen el 2288-527639, bueno, vamos a continuar con este ambiente, recuerden que en esta ocasión tenemos intérpretes de grandes temas, a continuación vamos a presentar a Diana Espinosa, que nos viene a interpretar un tema, ¿qué tema nos vas a interpretar? Les voy a interpretar el tema de Cuentas Claras, de Chelo. Muy bien, pues todos a votar por su favorito, esto es abanico musical en su segunda temporada, fuerte el aplauso para Diana Espinosa. Andas diciendo por ahí lo que por mí, tú sufriste, que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí, tú perdiste. Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó mi manera de querer, si yo soy una mujer, y tú no supiste ser, lo que debes ser un hombre, qué fácil es saber, cuando el cariño no se acaba, y qué me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más si quieres terminar, y de una vez aclarar, por lo que tú andas diciendo, las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, me sales debiendo. Ya lo ves chiquito, me saliste debiendo. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba. Qué hermosa canción, felicitar a mis entrañas, a mis abuelos, muchos temas bonitos. Pasen por aquí, Pablo, ¿un saludo puedo mandar? Manda los saludos que quieras. Por favor, no. Bueno, un saludo a mis hijos, que los adoro con todo mi corazón, a mis padres, que los quiero mucho, a todas mis familias que me apoyan, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos, y a todos ustedes. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Aprovechale también para saludar allá a tu galán. Buenas tardes, un saludo para mi familia, que me está viendo allá en casa, para mi tía, mi abuelita, mi mamá, mi papá, mi hermano. Para el novio. Ah, también para mi novio. Te amo mucho, mucho, mucho. ¿Y tú, Pablito? Yo nada más un saludo a mi familia, amigos, que me están apoyando mucho. Yo también quiero mandar un caluroso saludo aquí a mi amigo, el gallo de mi barrio, que se presenta hoy, mira nada más. Ahí está el gallo de mi barrio, los números para información, para, es el 2288, 527639, ya me lo aprendí. Mira qué rápido, buena memoria. Claro, mi César, y bueno, pues, ¿qué te parecimos con la música con nuestros amigos del grupo Amistad Latina? Estamos en vivo hoy, en Abanico, Música de la Nueva Temporada. Y esto le pasó a un compadre que conozco. Y a mi compadre Pablito, ay, es que Dios se metió, por andar de parrandero su mujer se lo advirtió. Tienes que cuidar al niño, tienes que darle su leche, tienes que extender los brazos, y le tienes que arrullar para que el niño se duerma. Tienes que estirar las manos cargándolo con cuidado, y le tienes que cantar. Arrullando al niño, arrullando al niño, arrullando al niño. Arrullando al niño, arrullando al niño, arrullando al niño, arrullando al niño, arrullando. Arrullando al niño, arrullando al niño Arrullando al niño Arrullando al niño, 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 arrullando al niño Que quiera acudir Pues ahí a través de esos medios Son participantes para venir a este programa Nos despedimos ahora si Amistad Latina totalmente en vivo Un fin de semana sesional para todos Disfrutamos de la buena música Amistad Latina se despide En abanico musical Gracias amigos hasta la próxima En un baile que yo estaba Se formó una pelotera Cuando apagaron las luces Se formó una agarradera Yo estaba en un rinconcito Pero muy desesperado Escuché a alguien que gritaba Prendan la luz que me han agarrado Escuché a alguien que gritaba ¡Prendan la luz que me han agarrado! ¡Y que te agarraron! Que me han agarrado el brazo El brazo mal agarrado A la hijita de Rosalba Le pellizcaron la barba A la hijita de Enriqueta Le jalaron una oreja A la hijita de Juan Angulo Le picaron hasta el cuello Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo Oye, chiquilla Oye, chiquilla ¡Prendan la luz que me ha agarrado! ¡Prendan la luz que me ha agarrado! A la hijita de Rosalba Le pellizcaron la barba A la hijita de Enriqueta Le jalaron una oreja A la hijita de Juan Angulo Le picaron hasta el cuello Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo ¡Eh! Y me pellizcaron la punta al dedo Y me pellizcaron la punta al dedo Que me han agarrado el brazo El brazo me han agarrado A la hijita de Rosalba Le pellizcaron la barba A la hijita de Enriqueta Le jalaron una oreja A la hijita de Juan Angulo Le picaron hasta el cuello Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo Yo iba a poner sosiego Y me pellizcaron la punta al dedo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!